El sabor a la lucia Eres tú mi amor, con quien vivo yo, tú eres la razón de mi existir Contigo mi amor, me siento feliz, nunca me faltes corazón Y el saludo es igual a toda la banda semifera ¡Baila, bolsa, bolsa, baila! ¡Baila, bolsa, bolsa, baila! Y yo pienso mucho en ti, que será de mí sin tu calor ¡Baila, bolsa, baila! ¡Baila, bolsa, baila!